Aquí tenemos a Ronald Acuña Jr., que tiene, hasta ahora en la temporada, dos cuadrangulares. Sí, señor, dos cuadrangulares. Dime, Gilberto, antes de escuchar yo a Ozzy, ¿dónde está, dónde quedó el poder de Ronald Acuña? Yo espero que el poder de Ronald Acuña esté sencillamente guardado. Cuando me refiero a guardado es que en cualquier momento, pues, él lo saque de vuelta y pueda poner esos números que esperamos de él. Aquí hay una, como los memes. O sea, estamos en proceso de expectativa versus realidad permanente. Él nos tiene así. O sea, la expectativa es que él pueda ser un jugador que dé cinco o seis honrones cada tres, cuatro semanas, ¿verdad? Con un gran mes, en algún momento se destape y de diez, y lo lleve a completar treinta y cinco, cuarenta, como el año pasado. Esa es la expectativa porque él ya nos los enseñó. No es algo que nos estamos inventando. La realidad es que acaba de cumplir su peor mes de abril en su carrera. No solamente por no dar honrones, es que su poder, su OPS, bajó drásticamente, apenas rondando los 700 puntos de OPS para un tipo que se montaba en 900 buscando mil con la regularidad de un MVP. Entonces, ¿dónde quedó el poder? Yo solamente espero que esté en una falta de ritmo, en una situación en la que él, conforme pasen las semanas, lo encuentre de vuelta y lo ponga al servicio de todos los aficionados que están esperando al MVP de 2023 matando a la Liga con honrones. Acuña no está teniendo un mal año. Digamos que cumple con su rol de primer bate de los bravos de Atlanta. Líder en carreras en pulsa, líder en anotadas. En anotadas, claro. Pero definitivamente no tiene poder. No está enseñando ese poder. No está golpeando la pelota en la maceta como lo hizo en los años anteriores. No está siendo productivo en cuanto a extra bases. Y sí, efectivamente uno de los picheos que además es el que más le están haciendo es la recta y él no la está conectando con fuerza. Ojalá, insisto, sea un tema de tiempo. O sea, que él esté en semanas que perdió en sprint training, poniéndose a tono para que encuentre ese ritmo y el poder vuelva a él. Porque de verdad, ahorita no está. O sea, ¿será que él puso la vara muy alta y las metas muy altas? Bueno, no creo que vas a decir, porque obviamente tú como pelotero cuando estás compitiendo para un MVP, estás en ese nivel. Ronald Acuña es el año que no dé 40 honrones. La gente siempre va a decir que no fue un año muy bueno. O sea, si Corona no está en los primeros cinco jugadores, tres jugadores del MVP, ya en este momento de su carrera, la gente va a estar preocupada, ¿ok?, de su año. Tiene ahorita 124 turnos, ¿ok? Entonces, por eso yo no voy a entrar en pánico en ese sentido. Las cosas importantes es que Atlanta está todavía compitiendo para el primer lugar. Es la clave en ese sentido. Ronald, obviamente, para que hagan los superestrellas que es Ronald, teniendo básicamente el peor momento en su carrera de las grandes ligas, es mejor que el 75% de los jugadores en grandes ligas. En este momento, estadísticamente, ¿sabes? Hay gente que pagaría por un OPVS de obviamente 750, pero no está en los mil como él usualmente no es. Creo que en este momento en su carrera, y creo que todos los grandes peloteros pasan por estos momentos, donde tú como bateador empiezas a dominar la liga, y la liga en un momento empieza a conseguirte las fallas, ¿ok? La liga empieza a mejorar la forma que te lanzan, la forma de que te atacan, y yo creo que Ronald, por mucho tiempo, la gente, la liga no había llegado a ese momento. Y creo que en todas las superestrellas ocurre, obviamente hay tipos como el Pujol, Miguel Cabrera, o sea, los Halls de la Fama, hacen esos ajustes y vuelven a regresar a su forma de poder conectar. En este momento, para Ronald, es cuando una persona como Ronald necesita de un hitting coach, de alguien que le busque de conseguir llegar otra vez a esos números. Tal vez lo que tú estabas haciendo en años anteriores, que se te hacía tan fácil, tienes que cambiar el estilo de lo que estás haciendo. Por ejemplo, te está ganando la rica. O sea, obviamente no sé el estilo de qué piensa Ronald cuando batea, pero tal vez una persona que no buscaba como atacar a la recta antes porque no quería poncharse tanto y coge mejor picheo. A lo mejor dice, bueno, me pongo un poquito más agresivo temprano en la cuenta, pero tal vez no pongo tanto boleto. Y ahí es cuando viene el peligro, pero lo puedes hacer donde vamos a ver el juego de Ronald cambiar un poquito, tal vez, pero para que regrese el poder. Pero creo que es un ajuste que obviamente los hitting coaches del equipo, todo el mundo lo está viendo como que, ok, ¿cómo puedo mejorar el turno? El mejor pelotero, en mi opinión, que hacía los mejores ajustes porque se ajustaba de turno en turno, Magno Ordóñez. Magno Ordóñez venía y bateaba con una pierna abajo a un pitcher, con una pierna arriba, porque Magno siempre decía, yo no le bateo igual a todo el mundo. Todo el mundo es diferente, obviamente. Ronald tiene que, no sé siquiera me va a cambiar el estilo de bateo, pero a lo mejor Ronald tiene que empezar ahora, a lo mejor a hacer más tarea, viendo los videos de los pitchers, que me van a lanzar. Hay gente que no lo cree, hay peloteros que juegan al natural. O sea, no saben si es una cura recta slider. Yo reacciono y eso es lo difícil, ¿sabes? Es como cuando tú vas de un nivel a otro, como que este nivel es demasiado fácil. Y llegas a un nivel ya, donde te están pitchando diferente, ya tienes un nombre, y tienes que, obviamente, tal vez reaccionar mejor, tener un mejor plan de bateo, decir, bueno, no me van a tirar una recta en este conteo. Usar un poquito más tu cerebro en el proceso de batear, y no ir, bueno, batear, ya. Si venga por ahí, voy para allá, sí. Vengo bola, bateo, bola. Ahí es cuando tú ves la madurez de un bateador, y obviamente te conviertes más peligroso, porque ahora eres un bateador bueno y con madurez. Pero creo que si Ronald hará 35, 30 honrones, obviamente va a estar debajo de su poder, pero creo que ahorita en este momento es su meta. Y obviamente que el equipo esté ganando. Lo más importante para Ronald es que... No, no, pero que esté saludable, ¿ok? Y por un tiempo, cuando empezó no dando los honrones, yo dije, wow, tendrá la fuerza en las piernas, ¿ok? O está parteando la fuerza en las piernas, porque obviamente he tenido problemas con las rodillas, que es algo que puede ocurrir, pero el robo de base tiene 14, o no puede tener las piernas tan flojas, porque te la está corriendo. Entonces, es algo que yo siempre veo como que, wow, las piernas, Ronald, el poder, o sea, le está afectando la rodilla de nuevo. Entonces, quiero ver... Hay una parte que obviamente no va a hablar. La gente piensa... Creo que a la mujer el cansancio también, ¿ok? Es primera vez que Ronald había jugado tanto. Y Ossi Yen, de nuevo, fue criticado cuando él dijo, quédate a Ronald jugando aquí, porque él lo vivió. O sea, no es lo mismo jugar Venezuela, todos los juegos, play-offs, ¿sabes? Cualquier cosa, cantidad de juegos, a los 19 años que a los 25 años. Claro, así es simple. Mucho menos los 35 y 40. Correcto. Entonces, a lo mejor ese ajuste, cuando tú dices, porque Ronald dijo el comentario, voy a jugarlo hasta el final de la serie, a lo mejor él mentalmente no estaba pensando, pero tú, tu cuerpo, ya sabes, sí, wow, me estoy cansando un político más. Nunca he hecho esto antes. Entonces, creo que a lo mejor hay un ajuste porque perdió tiempo en sprint training, está un poquitico a lo mejor más cansado, y este tiempo lo ayuda, a lo mejor va a ayudar un poquito el calorcito, pero lo más importante es que Atlanta está todavía ahí peleando, porque si Atlanta estuviera a cinco o seis juegos en primer lugar, ahí sí tenemos un problema porque ya está afectando ya. Y del ojo, tampoco estaba echándome a Osset. Ni Riley. Ni Rona. Son ellos dos. No, ni Riley. Ni Riley tampoco. Es Marcelo Zuna quien mantiene ese equipo. Yo le voy a hacer una pregunta. Bueno, les voy a soltar un nombre, a ver si esto pudiera tener algún sentido. Escuchando a Osvaldito me vino a la mente. Puede ser que Rona le esté extrañando a Ron Washington. Puede ser que ese sea el hombre que con tanta experiencia, tal, lo llamaba a capítulos, y le decía a él, papá, eso puede ser. Además, una figura muy querida por él, o sea, trabajaba muchísimo con él. Y eso es una cosa de tú como pelotero, y la gente dice que no importa, pero sí importa. Tienes que acostumbrarte a no tener esa persona alrededor tuyo. Tú hago un ejemplo, y yo critico a Osset mucho por esto, porque tú eres un loco, ¿sabes? ¿Cómo tú hiciste esto tan temprano en tu carrera? Osset tenía un hitting coach llamado Walter Riniac. ¿Ok? Básicamente, la cabeza abajo, Wade Bugs, la persona que Osset dice que le cambió su carrera para siempre en la forma de cómo atacar el juego. No solamente un coach, sino una persona. Creo que para Osset habla hasta más alto de él como coach de bateo que de algunos managers. Osset, su carrera, dice, sin Walter Riniac yo necesito. Nunca he hablado así de un coach de Grandes Ligas de infil. Siempre todo el mundo que lo ayudó a él en infil fue antes de llegar a Grandes Ligas. ¿Ok? Pero en Grandes Ligas el único coach que Osset siempre nombra es a Walter Riniac. Osset, después de que Walter Riniac se fue, él más nunca oyó a otro hitting coach. O sea, era, yo hago, no me hables a mí. Yo hago lo que me dijo Walter Riniac. Yo hago lo que me hace Walter Riniac que también te afecta. ¿Por qué? Porque no sabía cómo trabajar con hitting coach. Él decía hitting coach, esto es lo que vamos a trabajar. Porque lo extrañaba. Ronald tenía que conseguir la forma de cómo lo va a seguir compitiendo sin este coach o sin este compañero. Tú tienes que seguir compitiendo. O sea, tú no puedes decir, bueno, me quitaron a Leo, yo no puedo trabajar sin Leo. O sea, a lo mejor se te va a hacer difícil y no tan fácil, pero tienes que seguir. Entonces, cualquier persona, cualquier química que te cambie a ti ya en tu vida personal como en tu vida como pelotero, tú tienes que hacer esos ajustes. En la caja de bateo, el día al día como tú llevas, si tu equipo es bueno o es malo, si tus compañeros atrás están bateando. Entonces, con Ronald no sabemos qué es porque son tantas cosas que han cambiado. Para mí, una de esas es esa en el sentido que Ose no está bateando, no están bateando los jugadores alrededor de ellos. Tienen que darle ahí otra parte. A mí me gustaría ver que el manager de ellos les dé más descanso a los jugadores. Ronald se está mamando y todos ellos juegan todos los días. Todos los días. En Atlanta no hay banco, en Atlanta no hay, mira, séptimo, y nada descansa las piernas. No, 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 no. Nada, de ninguna manera. Una pregunta, la gente, y de nuevo, ya Ronald llegó a un punto con el récord que se robó las bases. Yo, personalmente, le dije a Ronald, mira, solamente roba cuando tengas que en posición anotadora. Si estamos ganando por 5 o 6, no corra. O sea, ese estilo de juego a los monos lo va a tener que adaptar. O sea, yo vi a Ronald corriendo de primera a tercera, perdiendo nosotros por nueve carreras en los universitarios con nadie en el estadio. Sí, correcto. Yo le digo, bájale dos, ¿por qué? Jugar esa intensidad todos los días también te cansa mentalmente como físicamente. Mentalmente.